¡Caibo! Con tu boca quiero revivir la magia de los besos que detienen este mundo cero Es la gravedad, si tocas tú mis manos me pongo a volar Me flechaste cariño, plantaste bandera al estilo de la vieja escuela Juraste cariño, mirada sincera, de Madrid a Venezuela Te llevo en mi corazón Hago el recuerdo de tu voz Tus ojos son mi religión, rezo por ellos la noche entera Te llevo en mi corazón Si rápido ha de llegar, así mismo será Dale tiempo al corazón para que sea de verdad Y más fuerte la tira, un experto será Espantando a la soledad Me flechaste cariño, plantaste bandera al estilo de la vieja escuela Juraste cariño, mirada sincera, de Madrid a Venezuela Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón Oh, oh Oh, oh Amo el recuerdo de tu voz Oh, oh Oh, oh Tus ojos son mi religión, rezo por ellos la noche entera Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón Nacho, Nacho, Nacho Ay, mi corazón late al ritmo de ese sentimiento en el que yo tengo por ti No sé ni explicarte la magnitud de lo que siento Sin ti ya yo no sé vivir Yo tengo un corazón sincero Con un amor más grande que este mundo entero No puedo definir lo mucho que te quiero Mi vida es que yo te llevo Te llevo aquí, aquí te llevo Oh Te llevo aquí, aquí te llevo Oh, oh Te llevo aquí, aquí te llevo Oh, oh Te llevo Te llevo en mi corazón Oh, oh Oh, oh Por tu mirada se va a dar Hago el recuerdo de tu voz Oh, oh Oh, oh Hago el recuerdo Tus ojos son mi religión Rezo por ellos la noche entera Ah, ah Te llevo en mi corazón Oh, oh 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 Oh, oh, oh